¡Hey hola que tal chicos! ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal y pues venga Bueno chicos, me aventé una semana sin subir ningún nuevo video, me puse bien enfermo, me puse muy mal, de mucha calentura y dolor de garganta Pero me puse enfermo, fue por estar estresado, por estar pensando en que tantos videos que subo no se suscriben y no me dan like chicos Eso me hizo sentir mal, ¿por qué son tan gachos conmigo? No encuentro fallas en su lógica Pero no chicos, me puse muy malo, así que no puedes subir videos toda la semana Pero ya regresamos, ya regresamos con un videito este miércoles Y me había quedado con ganas desde la semana pasada de subir uno de los publicidades argentinas Sé que me recomiendan, déjenme un video, o sea yo agarré uno que me encontré random, el que sea Pero si ustedes quieren que reaccione en algún especial, déjenmelo en los comentarios chicos Ahí ustedes y ya nomás le doy el link, o sea pónganme el link y listo Con eso yo voy y lo veo y lo disfruto, el que ustedes exactamente quieran Obviamente busco el que ustedes le den más like al comentario de la persona, sé que es el que más les interesa Ahorita agarré uno random, pero pues dice Geniales publicidades argentinas, así que si son geniales y son publicidades y son argentinas Son buenas, así que nada chicos, vamos a comenzar con este videito Y pues, bebe, venga Bueno chicos, vamos a adquirir el video de las publicidades argentinas Vamos a ver Y un día, el Bicentenario y los 120 años de Quilmes se encontraron Ah, que si es la cerveza Digan que van de parte de French y Beruti Está jugando como las dos épocas, ¿no? Ah, caray Contando épocas Yo creo que ese comercial lo entienden solamente los argentinos exactamente Porque son como, como íconos del, no sé, pues como aquí zapato o así, ¿no? 120 enario Flash Los argentinos identificaron a la costa argentina como el lugar más seguro del mundo en caso de un ataque nuclear Ey, chicos, tienen que ver esto Tenemos que hacer algo Habitantes de este mundo Personas en general Es hora de que empiecen a ver la costa atlántica como algo más que un lugar de vieraneo Este es a partir de ahora un refugio para la humanidad No me gustaría que vieran así Suecas, danesas, rusas, polacas Ah, a huevo Acá todos hablamos el idioma del amor Macho o no macho, básicamente Cerca australiano de cuerpo tallado Nos esperamos con los brazos abiertos Y vos Ah, ok, ok Entre mujeres y hombres Europeas, latinas, hawaianas Esta noble misión no discrimina La verdad Nosotros tampoco Jóvenes, escoceses, las futuras generaciones dependen de ustedes No son bolleras, ¿no? Por eso hermanos ¿Qué sería más fácil que vinieran? Si los hombres hacen un spot de vengan chicas O si hacen mujeres Spot de a hombres vengan chicos ¿Ustedes qué creen que más fácil vendrían los Acá, allá a Argentina más bien? ¿Qué sería lo que dirían más fácil? ¿Las convencerían más fácil a los hombres o a las mujeres? Mis primas también Vengan lo antes posible Emprendamos la dura tarea de repoblar este hermoso planeta Este verano la continuidad de la raza humana está acá Si hagámoslo por la humanidad Por mi humanidad La llama que llama los conozco todos ya Tengo un video Por cierto, aquí les dejo arriba Un video completo con todos los llama que llama Tengo uno por si les encantaba ver los comerciales llama que llama Aquí les dejo arriba Comerciales Todos, todos completitos en un solo video Esos comerciales deben haber estado geniales en su momento ¿Cómo no entendiste? Llama a moto, llama a pie Es malísimo ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos Ah cabrón Falta que me vaya a aventar todos los de la llama que llama Hola, ¿cuartel de bomberos de Paraná? Ah, ¿sabe quién habla? Habla llama ¡Jajaja! ¡Espero no se caliente, hombre! ¡Eso siempre me ha gustado! ¡Es el llama! ¡Es el de pero no se caliente, hombre! ¡Eso siempre se me ha hecho muy... ¡Gánate caliente! Me gusta la palabra Para decir no se enoje Me encanta ¿Zapuay o zapuay? ¿Cómo se llama el grito? ¡Zapuay o zapuay! ¡Vamos! ¡Pero mire que son ricas! ¡Pero mire que son saludables! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡San ricas! ¡Cosas mandinga! ¡No! ¡De mandinga no! ¡De vilanga! ¡De soja! ¡Ay! Venden milanesas empaquetadas ¡Ah! ¡Es comercial de fideos! ¡Comercial está chido, eh! ¡Venden milanesas empaquetadas! ¡Ayuda! ¡Monstrucciones! ¡Momento! ¡Volce! ¡Es lo que te y Moisés! ¡Los dos son nutritivos! ¡Lo dice la tabla nutricional! ¡Y mi lista de 10 mandados del súper! A ver, 10 mandados del súper Quiero ver, quiero ver ¿Qué tiene en 10 mandados del súper? Esto es blasfemia Pero no importa No importa Ok, fideos Obviamente Como sea de fideos Tiene que haber fideos El primero Cereales, vegetales Lácteos Huevos Carne Frutas Aceite Azúcar Ok Lo básico Lo que todos deben de tener en su casa ...del súper Y así fue como Moisés abrió las aguas Pero los fideos ¿Qué son? ¿Frijolitos? ¿Los monos? ¿Qué son? ¡Lukete y Moisés! Nos costó mucho llegar acá ¿Quieren volver a donde vinimos? ¿Quieren volver a no votar? Ya entregamos los jueves ¡Ah, caray! ¡Entregamos los viernes! ¿Alguien quiere entregar algo más? Miren esto Estoy con mis amigos Te amo Ah, que es como batalla hombres-mujeres, ¿no? O estoy con mis amigos No me sorprendes Me dijeron anoche ¿Quién soy? Un lateral por izquierda Un mago ¿Desde cuándo? Nosotras estamos gordas Y en ellos la pancita es sexy No, siempre Siempre No me acompañas con la dieta ¿A dónde querés que te acompañes? Anda vos y yo me quedo acá comiendo la molleja, ¿o no? Borda, no sé que te quejas De que la última vez que salimos No, me llevaste a cenar al pamper De eso me quejo El novio de mi amiga Ok, supongo que el pamper es como un lugar muy corriente o muy chafa, ¿no? Le regalan flores El novio de mi amiga la lleva al teatro Siempre el novio de la otra es mejor que uno Está acá el novio de esa amiga Cuando bailan con nosotras parece que le pusieron el cepo Ahora cuando bailan con los amigos son todos piquín ¿Cómo es la historia? El hombre llegó a la luna ¿Qué es el cepo? Y ahora no podemos llegar a las 10 de la noche que tenemos flor de despelote Antes cazábamos mamuts y ahora una de 1.64 nos controla Aunque en Argentina no creo, creo que la altura mínima no es esa Son muy altos así que no ¿A ustedes quién las domina? Aquí en México siempre se usa el meme de Una de 1.64 nos domina O una 54 ¿Ahora cómo sería? ¿Una de cuánto? ¿Cuánto es lo más chaparro que puede ser un argentino? No, pará, pará, pará Necesito respirar Me estás asfixiando Comprate un tubo de oxígeno Con tus sonidos te cambia la cara Cuando estoy con vos me cambia la cara Con mis amigos tengo la original Oh, era todo perra, ¿eh? No nos olvidemos que todos los hombres nacieron hijos nuestros Hoy vamos a salir a defender la cuarta parte de flacar que nos queda Se van a agarrar besos ahí De seguro ¿O qué va a pasar? Huevo Sin ustedes no podemos estar Si nos invade, mal Es una extensión de la tarjeta Es explosada Quiero ver repuestos Yo me guardes Pasámonos de vacaciones A ver, los que somos héteros, héteros, héteros No podemos estar hombre y mujer Ya los que son de todas las denominaciones Realmente las que les gustan Los que son, ¿cómo se puede decir? Los que son gay, los hombres Los que son hombres gay No les interesan las mujeres Eso está claro Vamos hablando de héteros nada más Así que dejemos de lado todos los demás Todos los demás Tipos de ¿Cómo se puede decir? De De géneros Es un hotel hotel Toma, para vos Compraron a Larry Bay Contame Todas las locuras De tus sobrinitos Hay toda la ropa Íntima que tenés Que te la lavo a mano Comparame con tu mamá Dale Oh, muy buena, muy buena Me encanta, me encanta esa Porque siempre parece que Es una guerra hombre-mujer En lo que es Este, el feminismo y machismo Y yo no lo veo así Creo que Es cultura, es cultura, es cultura Siempre Yo pienso que es cultura Es por como te van criando Desde chiquito Que eres o muy feminista O muy machista A veces depende de la mamá Que le decía a la hija de niña Y no te dejes de ni un hombre O los hombres tienes que Tratarlos así O el mismo el papá De nada Aquí mandamos los hombres De una vieja Siento que es la La cultura que te crean Y con eso creces Pero creo que Con el constante tiempo Y la buena educación De las nuevas generaciones Podemos cambiar Eso del machismo y el feminismo A fin, fútbol No, no se ve nada Era otra la historia No había medallas Solo hambre de gloria Solo se jugaba Por la camiseta Como en el poltero Ha cambiado mucho Siento que hoy el fútbol Puro negocio Antes si era por la playera Ahora es dinero Les pagan un chingo Llegó la primera Con el matador Envuelto en banderas La gente alentaba En cada partido Hubo un papelito Por cada latido Después vino el Diego Y tocamos el cielo Nos trajo la copa Cubriendo su suelo Que perro Que perro Que perro Para ustedes Para los que estuvieron Disfrutando el video Que perro Que perro Para ustedes Para los que estuvieron Disfrutando el video Sigamos gritando Sigamos gritando Sigamos confiando Que al fin ganaremos Es nuestra bandera La que defendemos Mostremosle al mundo Que juntos ponemos Tanta gloria Tanto fútbol Desplegado por el mundo Y en cada gol La sol y la emoción Quilmes Que buen comercial Papá Que buen comercial De Quilmes Eso es todo muy bueno Espero un día Este poder Hablar que a mi México Una canción así O algo así Pero eso es todo muy bueno Hola, hola Hola Hola, ¿me escuchan? ¿Les está hablando Dios? Hola, hola ¿Me escuchan, argentinos? Sí Sí, soy yo Falta poco Y quería decirme salvo Fui yo el del palo En el último minuto Contra Holanda En el 78 Fui yo El del travesaño Contra Yugoslavia En el 90 Contra Brasil Obviamente ¿Alguna duda? Y hasta puede ser Que haya sido mi mano Ustedes dirán ¿Dónde estuviste Contra Suecia Y contra Alemania? Ah, ok, ok Espérame, espérame Me confundí Las primeras cosas Que pasaron Dios les ayudó, ¿no? En las primeras O sea, es a lo que se refiere Fui yo el del palo En el último minuto Contra Holanda En el 78 Fui yo El del travesaño Contra Yugoslavia En el 90 Contra Brasil Obviamente Fui yo ¿Alguna duda? Y hasta puede ser Que haya sido mi mano La mano de Dios ¿Dónde estuviste? Contra Suecia Y contra Alemania Ande ¿Qué va a ser? El de abajo también juega Eso es un perro, eh ¿Qué va a ser? El de abajo también juega Ok Se refiere O sea, al chamuco, ¿no? Estuvo bueno, eh Contra Suecia Y contra Alemania ¿Qué va a ser? El de abajo también juega Pero no fui yo El que campeó Contra los tres de naranja No fui yo El de los reflejos increíbles Dios mío No fui yo El que... Ay, no Ese gol Ya, ya ¿Qué recopilaciones De los mejores goles Me fue el de Maxi? No fui yo El que metió Sí, no Fue el que nos metió Ese golazo Fue de él, ¿no? No fueron mis manos No fui yo El que ganó Los 50 metros Con la pelota No fui yo El que los dejó Ahí para siempre No fui yo El del milagro Recen Pidan Prometan Llen los bares Las calles Las casas Las oficinas Y amen a estos colores Por sobre todas las cosas Yo creo en ustedes Quirme Quirme El sponsor De la selección Argentina de fútbol ¿A cuánto Se les ponía La piel De gallina Cuando vean Este comercial En su momento No sé en qué año Habrá salido Pero por el logo Pienso que fue En el de Alemania 2006 Más o menos Creo Por el balón Lo reconozco Así que creo Que fue en ese Y han de ver Llorado Lágrimas Y hasta me emociono Nomás de verlo Y eso que Pues no soy argentino Imagínate si lo fuera Y bueno chicos De ahí quedó el video De Adson De los mejores comerciales Son muy buenos Supongo que habrán mejores Como les digo Déjenmelo en los comentarios Aquí abajo Los que ustedes crean Que son los mejores Acá les dejo arriba El de 7up Este estuvo muy bueno También Vayan a verlo El de las cosas como son A mi me encantó Sonora en la compilación Y nada chicos Espero que hayan disfrutado Recuerden su que dice acá Nada Dejame un comentario Y ayudar bastante La campanita Y por ahí Para que lleguen Todos los videitos nuevos Y nada Siganme apoyándolos Quiero un montón Y recuerden las palabras Mágicas Chao Chao Chao